We take a home and put up strangers in and make them friends We do it all around the world just so it never ends It don't matter where we're coming from or going to You're the only one that ever turns the gray sky blue And everybody needs a friend like you A mis compañeros y compañeras de partido Quiero decirles que si me otorgan su apoyo Quiero rodearme de un equipo nuevo, renovado y de futuro Con valentía y sin ataduras Me presento a estas primarias desde mi anterior experiencia municipal Y mi compromiso político, con ilusión y con fuerza renovada Como sabéis, llegué a la política hace muchos años Con la mochila cargada de compromisos y mi vida resuelta Para vivir con la política, que es hacerlo para la gente Y no de la política, que es mirando los propios intereses A mis compañeros de partido no les pido que me acompañen Sino que lo hagamos juntos Quiero que de nuevo ganemos la calle Y para ello hemos de cambiar la forma de hacer política Con dos objetivos Cumplir la palabra dada Y tener cercanía con la gente Nuestra gente de Algeciras La candidatura que hoy presentamos Estos algecireños y socialistas Quiero recargar algecireños y socialistas Tiene un objetivo principal Que es trabajar por Algeciras Nuestra ciudad Para ello, primero tenemos que conquistar la confianza De los militantes de la agrupación Pero para más tardes, entre todos Conseguir que Algeciras sea una ciudad Ilusionada, con bienestar y de progreso Conocemos profundamente a nuestra ciudad Sabemos el amplio margen de mejora que tiene para ello Pero es fundamental estar en contacto con la gente Su cercanía Queremos un tiempo nuevo para Algeciras Y para el PSOE Con bríos renovados y grandes ilusiones Queremos favorecer una estructura de partido Joven, dinámica y participativa Una estructura de partido que están haciendo Frente a otra estructura de partido del siglo pasado Lo mejor ¡Gracias!